Tejidos, artesanía, repostería, corte y confección, peluquería, comida rápida, son algunos de los oficios que más de 200 mujeres aprendieron durante 5 meses en los talleres laborales que impartió la ilustre Municipalidad de Iquique en las juntas de vecinos de la ciudad. Durante el día en la Plaza Prat se realizó la exposición anual donde las mujeres exhibieron y vendieron los trabajos que realizaron durante sus clases. Los talleres son certificados por la ilustre Municipalidad de Iquique, esta ceremonia va a ser el día viernes, ahí nuestro alcalde les va a entregar sus diplomas a cada una y esperamos contar con toda la presencia de todas las alumnas que durante el año se esforzaron bastante y aquí estamos viendo los resultados. Entonces es bueno que estas instancias que les da el municipio de desarrollo para el emprendimiento y ya las han aprovechado al máximo este año. En la oportunidad estuvieron presentes alumnas, monitoras, dirigentes de las juntas de vecinos. También el alcalde Mauricio Soria recorrió la feria y conoció el trabajo que realizan las mujeres que buscan con estos cursos transformarse en pequeñas emprendedoras y así ayudar a su presupuesto familiar. Mire, las pobladoras están eternamente agradecidas, ya porque los talleres que envía la Secretaría de la Mujer son muy buenos, ya, aparte nos sirve para emprender, ya, y esta exposición que se hace es una vitrina para nosotros que podamos mostrarnos nuestros trabajos. Aprendió cualquier cantidad y nos ha servido y nos ha levantado la autoestima también esto mucho. ¿Piensan convertirse en microempresaria después? Sí, de todas maneras, de todas maneras, pero estamos dando los primeros pasos, sí, ¿eh? Por lo menos para mí es el primer paso, el primer puntapié. Uy, hemos aprendido desde hacer torta, pay, brazo reina, también dulce, banquetería, es espectacular lo que nos dan porque aparte que es gratis nos beneficia como microempresario, para empezar de abajito. Excelente, sabe que ellas son muy laboriosas, son como hormiguitas, y todo es increíble como tienen la capacidad, ellas, de relajarse cuando están haciendo sus trabajos. Les encantó hacer las manualidades, les encantó hacer los trabajos que hicieron. Precioso, ¿no? Gracias, muchas gracias, de eso se trata, porque el municipio, el señor alcalde se ha preocupado de que se les dé muy buena enseñanza, y en eso estamos. Y hacer tortas, cachito, alfajor de maicena, pizzas, todo lo que se pueda vender para cumpleaños, para hacer en la casa. ¿Y cómo va la microempresa? Va en ascenso, no es algo constante, pero tengo que hacerme clientela primero, y ya que estamos moviendo las manos para ser mujeres emprendedoras. Bueno, aprovechemos a dar tu dirección o que te llamen para mandarte a hacer los dulces. Mi número es de celular el 770-1919-1, y estoy en Facebook por Dulce en Brujo. Aprendimos a hacer limpieza facial, masaje de cabello, corte y tintura. ¿Piensan instalarse en un futuro próximo? Yo creo que sí, hay que buscar algunas socias para poder hacerlo. Bueno, una linda experiencia que nos brinda la municipalidad, porque nos da, digamos, nos da todas las oportunidades para poder capacitarnos y para poder después encontrar trabajo. Esto también hacer, digamos, poder desenvolvernos, porque esto es un ingreso. O sea, muy agradecida por la oportunidad que nos da la municipalidad, por lo que hemos aprendido. En cinco meses, con clases tres veces a la semana, las mujeres de Iquique, que están bajo el alero de la oficina de la municipalidad de Iquique, lograron montar una exposición, que durante el día fue muy visitada por turistas e iquiqueños, que compraron artesanía con motivos navideños y también los ricos dulces y tortas que las alumnas pusieron a la venta.